Los MLEcitas de corazón que realmente quieren a MLEC, hay una cosa muy importante que les voy a decir. MLEC no tiene jugadores de jerarquía para jugar partidos internacionales. ¿Hasta cuándo? Ya los campeonatos nacionales, MLEC tiene 14 copas. Nosotros queremos ser campeones de América y conmigo lo vamos a lograr. ¿Ok? Ese es mi comentario de corazón, no por querer destabilizar ningún equipo. Vive MLEC, a Watt presidente. Pepe Aguad, ese es. Pepe.